Ya te vas Te llevas tanto de mí Ya te vas Qué triste fin Juntaré pedazos del corazón Cuando ya no estés aquí Y a lo lejos la estación Se ve triste sin un tren Que partió Ya te vas Me quedo siempre sin ti Tu destino nunca fui No sabrás Quizás nunca entenderás Lo que pude yo sentir Lo fuimos tinta y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Y siempre se aferró un poco a vivir A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Que siempre te quiso así Que siempre te quiso así Que se hizo dueño de tus penas Y tus ratos de amarga actitud A Dios que te vaya bien Recibe saludos del corazón Que condenaste a morir Y que de algún modo te dio todo Como decir adiós al corazón Enamorado ¿Cómo decir adiós al corazón Sin lastimarlo ¿Cuáles palabras son Las que no hacen daño Como decir adiós al corazón Como decir adiós Y no te amo No encuentro No encuentro las palabras No encuentro las palabras No encuentro las palabras Como decir adiós al corazón Sin lastimarlo ¿Cuáles palabras son Las que no hacen daño Las que no hacen daño La triste realidad La triste realidad Es esta gran verdad No puedo amarlo Tan solo esta canción Tan solo esta canción Me sirve de ocasión Para poder gritarlo ¿Cómo decir adiós al corazón ¿Cómo decir adiós al corazón ¿Cómo decir adiós al corazón Contigo adiós al corazón Contigo adiós al corazón Ay qué cruel dolor Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo adiós al corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré Por la primera lloré lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera lloré lloré Por la primera lloré lloré Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Contigo ya son dos Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Te vuelveme el corazón Y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar Por si alguna se te olvida Mentiras quieren y van Y por aprender se sufre Engañar sin compasión En ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón Y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Pulpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me curé esta ferida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Culpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Yo trataré de encontrar Quien me curé estas heridas Yo trataré de encontrar Quien me curé estas heridas Esa canción que para ti estoy cantando Estoy seguro que la estarás escuchando Y quiero que sepas Que esta será la última vez que te lo pido Regresa conmigo Porque creo que no tiene sentido Porque creo que no tiene sentido Seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír Que vuelvas a oír Que vuelvas conmigo Que vuelvas conmigo Escúchala Y dime que sí O dime que no Pero por favor Decídete Decídete Porque ya me voy Y cansado está Este corazón El último ruego que escuchas de mí No lo vuelves a oír Que ninguna canción Porque creo que no tiene sentido No tiene sentido Seguir insistiendo Y no tiene caso Estarme humillando Y aunque no lo creas en ninguna canción Volverás a oír Que vuelvas conmigo Escúchala Y dime que sí O dime que no Pero por favor Pero por favor Decídete Porque ya me voy Y cansado está Este corazón El último ruego que escuchas de mí No lo vuelves a oír En ninguna canción Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto No pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo Yo no escuché Decir cuanto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Ahora voy, y llorando como un niño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño, limosnero de tu amor, limosnero de cariño. Música Corazones rotos, van quedando por ahí, corazones rotos, que no quieren ya vivir, corazones rotos, llenos de dolor, corazones rotos, de desilusión, aposté y perdí, esa es la verdad, entregue cariño y mis ansias de amar, todo fue tan bello, como imaginar, que alguien como tú, que alguien como tú, me hiciera tanto mal. Corazones rotos, yo los vi llorar, hoy soy uno de ellos, en mi soledad, todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Corazones rotos, yo los vi llorar. Música Hoy soy uno de ellos, en mi soledad, todo fue tan bello, que a pesar de todo, si tú me lo pides, mi corazón roto, te volverá a amar. Música Déjame soñar contigo, déjame soñar contigo, déjame llorar por ti, y si puedes algún día, me invitas a ser feliz. Música Déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Música Déjame, en el mundo de mis sueños, déjame, hay una historia sin fin, donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Música Música Esa fruta prohibida, en mis sueños la mordí, me dejabas que te amara, me despierto y no es así. Música Déjame, déjame llegar al cielo, déjame, tu nombre quiero escribir, quiero contarte mis penas, la razón de mi existir. Música Déjame, 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 en el mundo de mis sueños, déjame, hay una historia sin fin, donde grito que te amo, no me lo pueden prohibir, si despierto y no te encuentro, me pondré a llorar por ti. Música 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 Si no quieres sentir mis caricias, si no quieres este amor sin prisas, si no quieres que en ti esté pensando, si no quieres que te esté deseando. Música 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 Pero de amor, mátame, 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 pero de amor. Gracias por ver el video 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 Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no lucenó Y de hambre se moriría Sin quererme he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No, no me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa No, no me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa Que la gente diga Que la gente hable Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No, no me importa No, no me importa No, no me importa Que triste es ver el cielo Y no ver brillar el sol Miénteme si quieres Pero no te vayas hoy No, no, no te vayas hoy Nada me consuela Si no te veo llegar Y aunque no sea cierto Dime que te quedarás Si, si, que te quedarás Sueño voy Sueño voy Con tu amor Sueño voy Sueño voy Y ya mañana te irás Soy un pobre tonto Que sueño voy Que sueño el día de hoy Que suerte la mía Si te quedarás hoy Si, si, si te quedarás hoy Sueño voy Sueño voy Sueño voy Sueño voy Con tu amor Sueño voy Sueño voy Sueño voy Y ya mañana te irás Soy un pobre tonto Soy un pobre tonto Que sueño el día de hoy Miénteme si quieres Pero no te vayas hoy No, no, no te vayas hoy No, 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 no te vayas hoy No, no, no te vayas hoy No, no, no No, 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 no Pienso en ti, cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti, pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, pienso en ti Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música No entiendo por qué mi mente se niega a recordar tu cara Si en un tiempo yo creí que tú eras a quien más amaba Tal vez será por el tiempo que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez a distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Y ahora que vuelves, dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Se me olvidó tu face Se me olvidó tu face Tal vez será por el tiempo Que he pasado sin verte Tal vez será que mi alma Ha dejado de quererte Y ahora que vuelves y estás frente a mí No esperes que aplauda, que esté muy sonriente Porque has regresado No puedo volver a ti Tal vez la distancia, tal vez no te amaba Tal vez tantas cosas Que ahora que vuelves, dices que es por mí Perdona si no recuerdo Ni cómo era tu cara Si no me amaba Si no me amabas No tenía caso que te burlaras Si no me amabas Todo fue una farsa Dijiste que yo era algo importante Para ti Para ti Me hiciste sentir Que era imprescindible Que en tu existir Para qué Si no me amabas Si no me amabas Si no me amabas Y nada resultó ser cierto Lo que decías Sentir por mí Si todo resultó una farsa Y nada resultó ser cierto Lo que decías Sentir por mí Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras Si no me amabas, no tenía caso que me engañaras No tenías por qué ser tan cruel, al fingir haciéndome creer Que era indispensable, que me querías, ¿para qué? Si no me amabas, no tenía caso que te burlaras Si no me amabas, no tenía caso que me engañaras No tenías por qué ser tan cruel, al fingir haciéndome creer Que era indispensable, que me querías, ¿para qué? ¿Para qué? Música ¿Por qué tú no puedes sentir lo que por ti yo siento? ¿Por qué no me puedes querer, como yo te estoy queriendo? ¿Acaso tu amor para mí, está prohibido? ¿Y si es así, entonces, por qué sigues conmigo? ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere, al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere, al que puedes mover Al antojo de tu voluntad ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad sientes por mí? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? ¿Qué es lo que en realidad soy para ti? Dime si solo soy tu perro guardián O quizás un títere, al que puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizás un títere, al que puedes mover Al antojo de tu voluntad En esta tierra de extraños He sufrido igual que tú Pues mi patria, mi familia y mis recuerdos Se quedaron, rumbo al sur En algún lugar, lejos de mi país Aprendo a vivir y a respirar otro aire En algún lugar, lejos de mi país Todo el frío se puede sentir En algún lugar, lejos de mi país Hoy creí escuchar Los rezos de una madre En algún lugar, lejos de mi país Cada noche, cada noche Cada noche es de soñar del sur Y por las noches, miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece, y este es mi canto Sobrevivir mi nombre Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me dejen soñando Llévenme rumbo al sur Y por las noches, miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece, y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me dejen soñando Llévenme rumbo al sur Llévenme rumbo al sur Llévenme rumbo al sur Gracias.